Hijo mío, somos cazadores, los más grandes que el mundo haya visto jamás. Recientemente, ha circulado en internet una supuesta trama oficial de Kraven el Cazador, el spin-off de Spider-Man protagonizado por Aaron Tyler Johnson. Según esta filtración, el personaje de Sergei Kravinov no es presentado como un cazador tradicional, sino como un protector y activista de los derechos de los animales. En esta versión, Kravinov se embarca en una cruzada para desmantelar una red de tráfico de especies, lo que lo lleva a adoptar el icónico traje de piel de guepardo y león, como un homenaje a los animales que han caído. Además, la trama revela que los líderes de esta red de tráfico son su padre y el camaleón, su hermano, de quien Kraven no tiene conocimiento. Este enfoque ofrece una perspectiva diferente del personaje, alejándose de su representación habitual como un cazador despiadado. Según rumores, la película se sitúa en el mismo universo de Sony donde ya han aparecido otros personajes como Venom, Morbius y el buitre. Aunque la trama ha sido presentada como una suposición, ha generado gran interés entre los fanáticos, quienes están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta historia en la pantalla grande. El estreno de Kraven el cazador estaba inicialmente programado para el 30 de agosto de 2024, pero ha sido retrasado al 13 de diciembre de 2024 debido a las regrabaciones de la película. Con un enfoque más oscuro y violento, se espera que esta película ofrezca una nueva visión del personaje, que ha sido uno de los villanos más carismáticos del universo de Spider-Man. Esta nueva interpretación de Kraven promete ser un proyecto intrigante que podría redefinir la forma en que se perciben los villanos en el cine de superhéroes. Estaremos atentos a más detalles y al lanzamiento del tráiler oficial.